Voy por la vida Siguiendo mis sueños Tocando mis puertas Soñando Despierto Con mi guitarra En la mano a diario Me encuentro cantando canciones Voy siguiendo Mis sueños Solo Dios y el tiempo Sabrán el momento En que pueda Yo Realizarlos Tocando mis puertas Tocando mis puertas Llego en la sangre Toda esta energía Para seguir Luchando Día con día Es que el rojo urbano Esto de mi vida No puedo dejarlo Sin él Sin él Yo moriría Yo que vaya solo Por estos senderos Robiendo esperanzas De alcanzar Mis sueños Voy por la vida Siguiendo mis sueños Siguiendo mis sueños Me encuentro Siguiendo mis sueños Siguiendo mis sueños Canto en micro Siguiendo mis sueños Yo soy Romero Yo soy Romero Yo soy Romero Siguiendo mis sueños Canto en micro Siguiendo mis sueños Siguiendo mis sueños Gracias por ver el video.